Más pico, más pico, desde el COVID. Que no pita el mucho. Estamos aquí, vean eso. Hay paso. Dice Nancy que le den al paso, que le den al paso. Agarra, agarra. Agarra que va, Nancy. Te va a agarrar, Nancy. Deja que está ahí. Agarrate de ahí, agarrate, Nancy. Agarrate. Agarrate. Te va a caer después. Espérate, cae ahí. Deja que te agarres, Nancy, para no te caigas. Mira, ya se cayeron. Abraza, Nancy. Ay, Dios. Nos vamos a montar otra vez, Nancy. Ay, no, no, no. Otra vez, vieja. ¿Por qué? Por lo que está divertido eso, Nancy. Aquí vamos a ver con Nancy, estamos, señores. Que ella le tiene miedo al bote. No, que le tengo miedo. No, que tú estás machado duro. Oye, que tú... Mientras más duro, mejor a Nancy. Ay, no. Nancy, tiene miedo. Vamos a apiar. Ven, dame apiate. Venga, apiate. Venga, Nancy. Ay, no. Nancy, abrazada, Nancy. Ajá, Nancy. Ajá, Nancy. Ajá, Nancy. Ajá. ¿Quién está ahí saliendo? Espérate. ¡Gracias!